¡Olé, olé! Quiero volver a ser un crío sin preocupaciones El que escribía cada día al menos dos canciones Tú tienes los problemas, yo te doy las soluciones Acompañándome de Santillana en vacaciones Ponme tres rones, tengo mil clones Ponte el autotune, ya no hace falta que entones Mira este flow, estoy surfeando ciclones Me odian con razón, aunque nadie lo razone Nunca seré tuyo, yo ya me casé Me tomo las críticas como piqué Sé que no soy perfecto, así que me acepté Y aunque diga que me voy, siempre volveré Ven, tú lánzame, beef Escuchas a puerta y no conoces a crisis Sí, 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 sí que me arrepentí De no darte un bofetón, como hizo Will Smith Si es mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas Mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas Quizás muchos me dieron por muerto Mientras yo iba subiendo el nivel Salvo vidas con boli y papel Soy experto, por eso me graban en su piel Niño, no hagas esto en casa o vas a hacerte daño Van de especialitos pero siguen al rebaño La industria musical, un engaño Explícame, Bad Bunny, letrista del año Este catalán ya se independizó De ese movimiento que le rechazó Mi tema de las niñas solo fue un error Como la lista de MCs en la Billboard Vas de Louis Vuitton, yo como Jack Skeleton Si Jack es parro, toma rompa a tolerar tu reggaeton Que tonto, te meto estas barras hasta el fondo Tú no me representas y yo no te correspondo Si es mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas Si es mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas Aún hay quien me nombre en batallas de gallos Los calla este yayo, a esos pollos No hay fallos, son calle, críos en desarrollo Se rayan, si sube les bajo cual yo-yo El secreto es del que amasa Yo con un yeah perdón en Kameha te mando pa' tu casa Rap 100% natural, cero grasa Tú das la brasa, a mí me estudia la nasa Hay fardan de tamaño pero calidad poca No solo provoco, yo te coloco sin coca Sobre un beat bizarro invoco mis barras para bocas Loco, yo no tuve marketing, los genios van de boca en boca Si es mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas Si es mejor el silencio, cierra la boca Ponte a cubierto, yo voy con bazooka Llámame Dwayne porque esto es una roca Son barras barrocas T reconnaностью I just have a flying Dwayne porque lo siento